El nuevo diario publicó un video de un capitán del ejército que prohibió el expendio de combustible en una bomba en Dajabón porque ese combustible él se lo llevó supuestamente para Haití. Ya en múltiples ocasiones he hablado en las distintas plataformas donde se cae el show, el otro canal e impolíticamente correcto de que el combustible es un gran negocio en Haití, usted lo compra aquí el galón normal a 300 pesos y lo vende allá en su equivalente tipo 2000 o en efecto si tiene la suerte o la dicha de sacarlo directamente justo antes de llegar a la bomba pues te gana todavía mucho más dinero. Entonces ahí hay todo un dineral, yo no cuestiono para comenzar por ahí, yo no cuestiono que ningún dominicano quiera hacerse de dinero en Haití vendiendo combustible. Eso es parte de digamos el espíritu emprendedor del ser humano, no cualquier dominicano, sino sencillamente lucrarse allí donde un marco se lo permite. Ahora, lo que sí es cuestionable a todas luces es que él le prohíba a sus compatriotas, a sus congéneres acceder al combustible como tal. Él quiere llevárselo absolutamente todo para ponerlo a disposición en Haití. Sin lugar a dudas, un haitiano con principios no haría eso. Por lo tanto, ese dominicano, ese capitán del ejército quedó en términos de humanidad por debajo de cualquier haitiano con principios. Y eso me queda claro. Esto no es un asunto de pintar a fulano como superior o inferior. No, 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 nada que ver con eso. Nuestros hermanos de aquí al lado son seres humanos. Lamentamos la situación. Lo único que obviamente no somos lo suficientemente ricos como para cargar con nosotros y con ellos cuando a duras penas hemos podido cargar con nosotros. Eso que quede claro ahora y en este caso estoy seriamente criticando al capitán del ejército en caso de que haya sido así y soy un poco cuidadoso porque aún quiero pensar que no fue así. Quiero pensar que no existe un dominicano que haya sido capaz de privar a sus compatriotas de algo tan elemental para la libertad porque tiene que ver directamente con el tránsito y la movilidad es un elemento inherente a nuestra noción de libertad en la práctica. Entonces él privó a los dominicanos del combustible. Oigan esa barbaridad si fue así para llevarlo todo a Haití porque porque capitán usted puede perfectamente agarrar 300 galones 500 galones y si el tema era lucrarse llevárselo a Haití y venderlo pero no privar totalmente a los dominicanos de ese combustible. Pero yo voy más lejos. Hay algo que me atemoriza mucho más y es pensar que nuestros empresarios actúen también de esa manera y prefieran privar al dominicano de bienes y servicios y ponerlos en su entera disposición para Haití a sabiéndose que allá se pagaría más debido a la situación actual. Esa idea me aterra. Yo digo bueno pero si un capitán fue capaz de hacer eso nuestros empresarios no es que sean capaces voy más lejos quizás ya lo han hecho. Quizás muchos bienes que acá entran en escasez repentina y sospechosa tal escasez obedece simplemente a que el sector empresarial lo ha tirado todo para Haití porque allá el que lo puede comprar lo compra en dólares no en pesos. ¿Usted me entiende? ¿Por dónde va el asunto? ¿Por dónde van los tiros? ¿Por dónde va la cosa? Eso nos deja muy mal parados porque incluso si de aquel lado si de aquel lado se logra saber eso muchos pensarán oh pero mira nos están priorizando. Para este dominicano traer ese combustible hacia nosotros es mucho más importante. Créanme que ellos no van a pensar en que en efecto lo hace por un asunto de más dinero y si lo piensa no lo ve de la manera en que bueno lo está haciendo porque le estamos pagando más. No, no lo van a ver así siempre van a buscar la forma de verlo en un contexto X en donde el vecino se vea superior puede incluso elaborar rápidamente un discurso moralista del dinero. Miren lo que son capaces de hacer tan solo por dinero traicionan a sus propios hermanos de nación tan solo por dinero son seres indignos en los cuales no hay rasgo alguno de humanidad. Y ya con ese discurso se colocan moralmente en una esfera superior a nosotros y por ahí siguen y siguen hasta que terminan construyendo un paradigma en el cual el aspecto teleológico del mismo es simplemente arrebatarnos a nosotros de esta tierra. Suena algo un poquito digamos increíble pero ya en esta plataforma ustedes han tenido la oportunidad de escuchar qué es lo que ellos piensan o muchos de ellos piensan de nosotros porque miren que interesante. En el mismo video el video donde sale el activista político hablando de que hay que arrebatarle la existencia a cualquier dominicano que vean en las calles de esa nación. Hubo una persona que hizo como una especie como de mix en el video y sale un haitiano diciendo oye oigan esto sale un haitiano diciendo y que como yo hacerle daño a dominicano yo cuando yo tengo hambre yo voy a dar jabón y me quito el hambre no es el que me la quita. Es porque yo estoy viendo como yo estoy viendo como que yo estoy viendo como que mi país. Los medios convencionales están vendidos con este tema y no le dan la difusión que amerita porque este es simplemente el gran tema y tener un capitán que le quite combustible a los dominicanos para venderlo de aquel lado en su totalidad. Repito yo no me opongo a que él se gane dinero y se lucre y se la buque ahora que tú le quites todo el combustible a los dominicanos. Eso no está bien así de simple eso no está bien donde se cae el show también por acá haciendo contenidos todos los días de lunes a domingo ya son cuatro plataformas. Vienen estudios nuevos por ahí se está trabajando en eso está terradar 3.0 oigan bien terradar 3.0 que es nuestra plataforma internacional está también donde se cae el show que es esta está el otro canal de no disantos e impolíticamente correcto. La más famosa de todas que tiene ya 210 mil suscriptores el otro canal tiene ya 50 mil este está todavía pequeñito y también terradar pero caramba ahí vamos ya dimos el primer paso. El resto es mantenernos en pie y contar con tu atención acá en donde se cae el show recuerdo también estamos en otras plataformas me refiero a redes como facebook e instagram gracias a toda la gente que con su atención ha hecho posible que resorte media crezca más personal en fin para poder ampliar nuestro espectro de plataformas así que nueva vez gracias a todos.